Bueno, bueno, ahí estamos Bueno, arrancamos Empezamos hoy Voy a cuidar la voz, ¿cómo están? ¿Están bien? La clase del día de hoy va a ser una de las dos clases que vamos a tener Redes de flujo y el llamado Algoritmo de Ford-Fugerson Hay gente que capaz esto lo vio en Algoritmo 2 Ahora se da en TDA ¿Sí? Tema de TDA Nos vamos a divertir Entonces, empezamos por acá ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí Bien Entonces decíamos Redes de flujo y Ford-Fugerson Bien, mucha gente Cuando alguien lee de flujo ¿Sí? Tiene recuerdos de Vietnam Decir, bueno, cositas así Y cosas que nos hacen llorar ¿Sí? Vamos a tratar de hoy no derramar tantas lágrimas ¿Sí? Es un tema no tan difícil Un poco divertido Vamos a ver a qué se trata Entonces Redes de flujo Punto número uno ¿Para qué sirven? Las redes de flujo nos permiten Modelar con grafos Lo que son flujos de materiales ¿Sí? Entonces Siempre que haya Alguna cosa O concepto Que fluya Desde un lugar a otro Para eso nos sirven Las redes de flujo ¿Sí? Entonces Tenemos algún lugar Como la ciudad Y hay cloacas Bueno Atrás de las cloacas Fluye agua Y modelamos Utilizando red de flujo Cómo fluye el agua A través de las cloacas ¿Bien? En una red de información Tenemos información A través de los cables Cómo fluye la información A través de la red Se puede modelar Con red de flujo ¿Bien? Cuando modelemos La red de flujo Lo vamos a modelar Sobre un grafo Y ese grafo Va a ser dirigido ¿Sí? Los materiales Se mueven en cierta dirección Si yo tengo una cloaca La cloaca va hacia allá El agua En esa dirección Si tengo un servidor De información La gente requiere información Y el servidor va Para la información Hacia alguna dirección ¿Sí? Eso es lo que Nos indica Lo que podemos modelar Con esta red de flujo ¿Bien? Y acá Hay algo raro Que es Tenemos Una única fuente Y una única sumidera ¿Sí? Entonces primero Única fuente Único sumidera ¿Sí? La fuente Es donde van a Emerger los materiales Los materiales Son creados en la fuente Desde la fuente Van a fluir Atrás de la red Y van a llegar Al sumidero Sumidero donde todos Los materiales Terminan Podemos pensar A la fuente Una fuente de agua Como una planta Potibilizadora de agua Y manda todo el agua A la red De vecinos Y eso Después Tiene un sumidero Que será El lugar donde Están los residuos Del agua Por decir algo Bien Entonces ¿Qué nos dice eso? Primero Que este grafo Va a tener Una sola componente Débilmente conexa ¿Sí? Todo lo que está Dentro del grafo Va a tener que Poder conectarse De alguna manera O Tanto a la fuente Como al sumidero Entonces Vamos a hacer un dibujito Si tenemos una fuente ¿Bien? Y tenemos un sumidero Cualquier vértice Que participe De esta red de flujo Grafo dirigido Se va Esto es un grafo Débilmente conexo ¿Por qué? Porque si Entre comillas Quitáramos La direccionalidad Del grafo Sería un grafo Conexo Típico Pero no es un grafo Fuertemente conexo Porque no tengo La capacidad De llegar Desde cualquier nodo A cualquier otro Si yo empiezo De este nodo No tengo la capacidad De llegar a este ¿Sí? Eso Para que sea un grafo Fuertemente conexo Tiene que cumplirse Para todo par de vértices Para llegar De cualquier lugar A otro Pero Si podemos decir Que desde algún vértice Puedo encontrar Todos los demás ¿Sí? Por ejemplo Desde este vértice Puedo llegar A todos los demás ¿Sí? ¿Son particulares? Está hecho Bien Seguimos Definiciones La fuente Va a ser el único vértice Que tiene grado De entrada a cero ¿Ok? Y El sumidero Va a ser El único vértice Que tiene grado De salida a cero ¿Vienta? Esto tiene grado De entrada a uno Grado de salida a dos Grado de entrada a dos Grado de salida a uno El único que tiene Grado de entrada a cero Es este Y el único que tiene Grado de salida a aquel ¿Sí? Entonces eso Son las formas De identificar La fuente Y el sumidero Y por definición Volviendo al problema Original De la realidad Cada vértice intermedio Simplemente Traslada Lo que le pasa Todo el material Que llega hasta acá Este vértice Lo transfiere Para acá o para acá Para uno de los lados Para ambos Para uno solo Como sea Pero No puede desaparecer Materia Ni crearse materia Nada se produce Nada se destruye En el medio ¿Sí? Eso muchas veces En ciertos contextos Va a tener que ver Con la conservación De materia Con la conservación De electricidad De energía ¿Sí? Por ejemplo Esto es una forma De modelar Redes eléctricas ¿Sí? Todo lo que viene Por este cable Tiene que salir Por uno de estos dos La corriente Es un flujo de corriente Que podemos modelar Con este grado Una red de flujo Bien Seguimos Y lo que vamos a decir Es que cada arista Tiene un peso Y ese peso Representa La capacidad De transporte Por esa vía ¿Sí? Ustedes sabrán Un tubo Una tubería Un caño No puede transmitir Cualquier cantidad De agua ¿Sí? Si le pasamos agua Muy rápido Explota Rebalza Lo que sea Entonces Eso es lo que vamos a decir Cuando es capacidad De transporte Es todo lo que puede fluir En esa dirección Respecto de lo que sea Nuestro dominio Del problema ¿Ves? Nuestro dominio Del problema La capacidad Que tiene Esa arista De Que se transfira Material Atrás de esa arista Bien Entonces Acá tenemos Un primer ejemplo De cómo se ve Una red de flujo ¿Sí? Acá tenemos El submiderio De la cual te digo El submiderio ¿Sí? La fuente Se le llama Con la letra S Por la palabra Source ¿Sí? La fuente La source En inglés Y el submiderio En inglés Sería así ¿Qué pasa? No vamos a poner En ningún problema La misma letra S y S Para las dos cosas Nos vamos a confundir Por eso En toda la terminología Se usa S y T ¿Sí? La misma razón Por la que me lo trata No es M de P Sino que es M de Q ¿Sí? Es la siguiente letra En alfabeto Bien ¿Qué más tenemos? Tenemos Aristas Que si se fijan Tienen numeritos Que es la capacidad De transporte En este caso 4444 Por acá Capacidad de transporte 2 Lo que sea Aristas intermedias Van fluyendo ¿Y cómo se vería esto? Digamos En funcionamiento Pongámosle Que esta es una red De tuberías Y este 4 es No sé Litros por segundo Entonces La fuente Tiene la capacidad De entregar 4 litros por segundo Por cualquiera de estas Aristas Entonces El agua Va a ir fluyendo Va a ir pasando Por diferentes lugares Dependiendo por donde Decide ir el agua Lo que sea Y va a llegar Al sumidero ¿Sí? Eso va a pasar Por segundo Veces Tanto como Tengamos la capacidad De la red ¿Sí? Y que es lo que nos gustaría Analizar Cómo hacer que la red Sea lo más óptima posible Transferir la mayor cantidad De material ¿Sí? Ahí está Entonces Es el objetivo Obtener la máxima cantidad De flujo Que pueda trasladarse Desde la fuente Al sumidero ¿Sí? ¿Con qué restricción? Con la restricción De que en cada arista Tiene un numerito Y no podemos superar Ese numerito Atrás de la arista ¿Sí? ¿Pasa algo? Yo por lo que veo En ese gráfico Por ejemplo C1 Tiene una salida 3 Pero está entrando 6 ¿Tiene una capacidad máxima Cada vértice De cuánto flujo Puede recibir Antes de No sé De qué va Bien Los vértices en sí No tienen esa idea De capacidad Esa idea de capacidad Están en las aristas Naturalmente Acá estamos dibujando Que a C1 Le pueden entrar 6 de flujo Pero solamente Puede salir 3 Entonces si nosotros Ideamos Nuestra solución Haciendo que C1 Le entre en 6 de flujo Colapsa la arista Que va de C1 A T Entonces lo que Nosotros tenemos que lograr Es maximizar ese flujo Sin que pase Que una arista colapse Se crea como La búsqueda de optimización Y las restricciones Que tenemos para lograrlo Bien Ahí estamos No podemos utilizar Más capacidad Que ninguna de las aristas Y Vamos a hacer otro ejemplito Y en particular Vamos a tratar De Resolver el ejemplo Así como Abajo y bajas ¿Se dice? Bien Hacemos el S Hacemos el S ¿Ya hablaron si se acuerdan o no del tema antes de en algo 2? No van a rir Entonces bueno, que alguien me diga Un número me dice, ¿ese quién? Es imposible que la capacidad máxima de esta red sea mayor a este número ¿Cuál es el número? Un millón Es imposible que sea más de un millón Bueno, pero cada uno de estos era en millones, así que no ¿Más de cinco? No, 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 no ¿Más de cinco? ¿Ah? ¿Puede ser? ¿Por qué? Porque al sumidero T, como máximo le pueden entrar cinco Entonces ya directamente veo si entra más de cinco o colapsa hasta la lista o colapsa hasta la lista Entonces más de cinco no puede ser Lo mismo para esto, tres más tres no puede ser mayor a seis Pero bueno, cinco menos que seis, entonces se dieron cuenta de ese hecho ¿Está bien? Entonces rápidamente decimos, uy, más que esto no se puede Ok Ahora Más o menos ¿Qué podemos decir? A ver Me gustaría, me encantaría que pase dos de flujo por acá Entonces imagínate que el agua viene así Digo, bueno, aprovecho Vamos a hacer tres Si viene Ah, mirá Pongámosle Yo Digo, no me olvido Digo, uh, le mando todo lo posible Tres Ok, uso tres de tres Sigo Tres Perfecto Acá Sale dos Por acá tiene que salir uno Porque entra tres Porque entra tres No se puede mandar tres por allá Entonces supongamos que usamos dos de los dos Y de esto usamos uno Por ahí Me encantaría que por acá, no sé Si le mando tres, ¿qué pasa? Colapsa ahí Y no tengo forma de compensarlo Entonces más vale mandarle solamente dos de acá Esto dos de dos Y acá el uno que viene de arriba más el dos Usa tres de tres Y esa sería como la solución Del ejercicio A ojo No usamos un usar el algoritmo Sino que tratamos de optimizar a ojo Que el flujo máximo que podía tener que era cinco De hecho lo logramos Ahí, logrado el flujo máximo Bien ¿Qué coincide con la respuesta que tenemos dibujada? Ahí ¿Estamos bien? Veremos en esta clase Una forma de hacer esto De forma algorítmica Y no probando numeritos por un lado y por el otro Como podemos haber hecho recién Bien, restricciones Restricciones No se aceptan bucles Como decir Si yo quiero dibujar mi red de flujo No pueden haber bucles ¿Está bien? Eso a nivel teórico Mi red de flujo no puede tener bucles A nivel teórico No pueden haber ciclos de dos vértices También llamado aristas antiparaleles Vamos a hacer un dibujito Yo tengo un grafo Este sería aquí Ahí está ¿Qué problema tiene este grafo con tener estas aristas? Es un simple ciclo Tiene dos aristas Capaz por acá hay otros dos vértices O que sea Esto en los grafos Existe Puede pasar Me dicen que Para esta red de flujo Necesito Que estos ciclos de dos vértices También llamados Aristas antiparalelas ¿Sí? Estas aristas antiparalelas ¿Qué pasa? Si dos aristas fueran para el mismo lado Serían paralelas Como van en lados contrarios Se les llama Aristas antiparalelas ¿Bien? Están diciendo acá que no se puede Bueno Vamos a ver qué va Porque me dicen que no se puede Y vamos a ver qué se puede hacer Bien Todos los vértices Pueden llegar al sumidero de alguna forma ¿Sí? ¿Qué pasa? No puede haber un vértice que tiene por acá No sé Habíamos dicho Componente débilmente conectado Esto no funciona A lo mismo si le tiro una cosa así Y cómo hace esto para llegar al sumidero No está funcionando Seguimos Solo hay una fuente ¿Sí? Y solo hay un sumidero Hay que me poder decir Ezequiel Este vértice No es que no está llegando un sumidero Sino que es un segundo sumidero Es decir Ezequiel acá Hay una segunda fuente También suerte a la red Tenemos dos aguas potabilizadoras Puede pasar Pero La restricción me dice No, eso no se puede Bueno, vamos a ver Con cada uno de estos puntos Qué podemos hacer al respecto ¿Sí? ¿Qué pasa si no se respeta Algunas de estas condiciones? Punto número uno No se aceptan bucles Me dicen Lo sacamos ¿Sí? Total no hace nada Una red de flujo Que un vértice pueda Llegar a sí mismo No hace nada Si tenés una conexión interna En el mismo vértice No pasa nada Porque el flujo No va a afectar Al flujo De la red Que un vértice hace Y se secuita ¿Ven? Entonces Si queremos analizar Un problema En nuestra red Que nos dan Real Que tiene bucles Quitamos los bucles ¿Ok? Después nos dicen Tenemos que eliminar Aristas antiparalelas ¿Sí? Tenemos que hacer Algún antelugio Para que este fenómeno Que se usa en la red No exista ¿Sí? Literalmente les voy a mostrar ¿Cómo se hace? ¿Sí? Tenemos La arista A Que tiene la capacidad De llevar 10 unidades De flujo A la arista B Y la arista B Tiene la capacidad De transferir 8 unidades De flujo A la arista A ¿Sí? ¿Qué es lo que Literalmente vamos a hacer? Vamos a Crear artificialmente Un nuevo vértice Que Digamos Muestre Las formas En que están trabajando Los vértices A y B Sin modificarlo Con la diferencia Que ahora no van a ver Aristas antiparalelas Y él se logra Así ¿Bien? Creamos un vértice Artificial C Pero La red modelada Se comporta De la misma manera ¿Sí? En esta red Existía la posibilidad De que Desde A a B Pasen 10 de flujo En aquella red Sigue variando Esa afirmación Y acá Tenía la capacidad De B a A 8 de flujo La arista C No se va a comer flujo No va a parar ningún flujo Sino que Desde B va a ir a C Con 8 Y desde C Va a ir a A Con 8 ¿Sí? ¿Se entiende por qué Por ejemplo No pongo 4 y 4? En vez de 8 y 8 Por ejemplo ¿Qué estaría pasando? Ah, estaría Estás modelando otra cosa Estás disminuyendo El flujo Que originalmente Tenía capacidad ¿Sí? Esto no es un problema De camino mínimo Yo no puedo decir Claro, 4 más 4 es 8 Entonces funciona ¿No? Sino que Tengo que tener la capacidad De llegar desde B Hacia A Con 8 de flujo Y si estoy hablando En prácticas en el medio Todo el flujo También tiene que ser 8 Para modelar El mismo problema Ah, no sé No, hay una razón Lo vamos a ver En un ratito No, sí, termina Bien, pero no es un bucle De dos elementos Digamos No, perdón No, no es un bucle Es un ciclo Es un ciclo Pero no es un ciclo De tres elementos Los que nos pedían Que no haya bucles Que es un ciclo De un solo elemento Es decir Una arista Que apunta Al mismo vértice Y Digamos Existe la posibilidad Que haya ciclos ¿Está ven? Eso no es un problema El problema Es que hayan Ciclos de dos vértices ¿Por qué? Para que haya un ciclo De dos vértices No necesariamente Tienen que ser Aristas antiparaleles Y a lo que no le gusta Esta parte de la clase Es que hayan Aristas antiparaleles Naturalmente Va a haber una razón Para eso Lo vamos a ver Un ratito Si tienes un ciclo ¿A dónde se va el árbol? Bien Igual A ver Vamos a hacer un ejemplo Tenemos Una fuente Que viene acá Un ciclo Y Sumido Fuente Un ciclo Y un sumido El agua Al sumido Es literalmente Se admite Que la red Tenga ciclos Porque capaz Te conviene Que de la vueltita A la red Hay que ver Qué onda Pero Más allá De que ese ciclo O sea Acá puede dar un ciclo Y que incluso Esto se conecte Para allá Entonces No solo tenés un ciclo Si tenés varias formas De llegar al sumidero Entonces capaz Ese flujo Se puede aprovechar ¿Está bien? La idea es Poder moderar Las redes De flujo Que tenemos En la vida real Y aprovecharlo Para resolver El problema En particular Que es la optimización De la cantidad De flujo Que va a fluir ¿Bien? Pero Esto que se puede dar ¿Sí? Que haya dos vértices Que se conectan Entre sí Se puede dar Pero como no nos gusta Creamos un vértice En el medio ¿Sí? Que Haga las veces De pasamanos Simplemente Para que no haya Aristas antiparalias ¿Veis? Ok Dicho ese de paso Estamos poniendo Algunas cositas En el pizarrón La clase pasada De esta clase En el patripasado Se dio virtual Dejo ahí cosita Pueden ver Una segunda toma Virtual Y hace un año Se dio este Este tema En algoritmos En algunos dos Lo dio Martín En la teórica Jorge En la práctica Entonces tienen Por lo menos Cuatro formas De ver este ejercicio Este problema Por personas distintas Martín Jorge El Ezequiel Del pasado Y el Ezequiel Del presente Que hacen el Ezequiel Del pasado En unos En breves instantes Bien Filosofía Ok Todos los vértices Todos los vértices Pueden llegar a su mirada De alguna forma ¿Sí? Si tenemos un vértice Que no puede llegar a su mirada De alguna forma Y ese vértice No es un sumidero Lo sacamos ¿Sí que no? Ok Creo que Eso fue dibujado De alguna manera No, fue dibujado Y simplemente lo sacamos ¿Bien? Ahí está Más cosas Si tengo más de una fuente Dibujito Tengo más de una fuente Hay dos fuentes Dos plantas Potabilizadoras de agua Y tienen la capacidad De mandar Flujo Hacia el resto De la red ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Sí? Llamamos a ¿Cómo es? A los médicos Del suero Super soldado Y creamos una Super fuente ¿Sí? La super fuente Alimenta las fuentes reales Que tienen el problema ¿Sí? Con la diferencia De que Antes como habíamos hecho Ocho paraditos Como son fuentes Ahora son ochos acostados ¿Está bien? ¿No? Capacidad de flujo infinita ¿Qué es lo que significa eso? Estamos agregando Un vértice ficticio Que en la realidad no existe Que podemos decir En principio Hay un flujo infinito Desde el super vértice Hacia cualquiera De los elementos ¿Sí? No hay ninguna restricción Entonces podría haber Un flujo infinito ¿Cuál es el flujo Que nos va a restringir? Después la capacidad De A y B De alimentar El resto de la red ¿Sí? Por otro lado Si eso les preocupa Poner un infinito En algún lado Ustedes pueden fijarse Voy a hacer un dibujito Por acá Si la red A Puede dar 75 de flujo Y 25 de flujo Acá Le ponen Un 100 Y del 100 Es el máximo Que puede dar De ese A Porque A Le da el resto De los vecinos 100 también ¿Vale? Y a B Lo mismo Si B Mira 10 10 40 Decimos que Bueno La super fuente Le puede alimentar 60 A B Si no perdemos Esa generalidad Es decir Bueno Cualquier Esta fabricación Que estamos haciendo De inventar Un vértice Que no restrinja La capacidad Real de la red ¿Está bien? Entonces ¿Por qué? Todo porque Solamente puede haber Una sola fuente Si estuviéramos Viendo otro algoritmo Que tenga la capacidad De trabajar Con varias fuentes Por ahí No haríamos esto Pero hacemos esto Porque nuestro algoritmo Funciona Con una sola fuente Bien ¿Qué más? Y si teníamos Más de un sumidero De la misma forma Hacemos un super sumidero Que tenga la capacidad De recibir lo que reciben Todos los sumideros Ahí está Bien ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Voy a fijar un poco Y acá donde Yo les pregunto Antes de ver esto Que está así Vamos a hacerlo así Entonces ¿Hasta ahora Se entendió El problema Y la forma De representarlo? Tenemos una red de flujo Tenemos un objetivo De maximizar el flujo Tenemos restricciones ¿Se entendió? Todo lo que nos gustaría lograr ¿Hay alguna pregunta? A ver ¿Estamos bien? Bueno Entonces Les voy a introducir Al siguiente concepto En la vida Que es El concepto De red residual ¿Sí? Una red residual Es El mismo grafo Con los mismos Vértices ¿Sí? Pero Las aristas Se ven distinto ¿Sí? Primero Las aristas Van a ser las mismas Del original Al cual Aún le queda Incapacidad Para ser utilizadas Por ejemplo Esta arista No le queda Mayor capacidad Entonces No sería Una de esas Que dicen ahí Que aún les quede Incapacidad Para utilizar ¿A cuáles le queda Incapacidad Para utilizar? Por ejemplo A esta A esta lista Le queda capacidad Para utilizar Que le vamos a llamar Red residual ¿Sí? Queda un residuo Que es La capacidad De que todavía Se utilice flujo Por ejemplo Desde Q Hacia R Todavía tenemos La capacidad De pasar 3 de flujo ¿Sí? Esta arista Con valor 3 Sería parte De la red residual ¿Sí? Las mismas De la original Al que aún Les quede capacidad Por utilizar El peso Es la capacidad Restante ¿Sí? Entonces lo vemos Podemos pensarlo así Tenemos la red De flujo Original Si nosotros Hacemos las cosas De cierta manera Para que tengamos La capacidad De pasar 5 de flujo Nos gustaría ver Si todavía queda Cosas que podamos hacer Vamos a decir Bueno, sí Todavía Tenés esta arista Con capacidad 3 Para seguir pasando flujo Todavía tenés esta arista Con capacidad 2 Para seguir pasando flujo Lo llama red residual Porque es el residuo De lo que hayamos utilizado ¿Sí? Es el punto número 1 Acá Yo agregué cositas Considerando que no teníamos El pizarrón Entonces Tiene un poquitito Para mostrar cositas Esto Offline Diría Bueno Acá tenemos Una arista Que no está utilizada La utilizaríamos Acá también Sería parte De la red residual Seguimos ¿Qué más? Punto número 2 Vamos a crear La arista opuesta Con el peso De la capacidad Utilizada ¿Sí? Acá es donde se empiezan A complicar las cosas Pero decimos Literalmente Si esta arista Está utilizada La estamos utilizando Con valor 3 Vamos a crear La arista Antiparalela Con valor 3 La arista opuesta Y acá Es donde quizás Alguien Se empieza a dar cuenta Por qué el algoritmo No permitía Aristas antiparalelas Porque las está fabricando Entonces si ya existe Hay como una colisión Pero bueno Eso lo vamos a ver En un ratito Lo estamos diciendo Para cada Arista que si utilizamos Agregamos la opuesta Con la capacidad Que estamos utilizando Agregamos la opuesta Con la capacidad Que estamos utilizando Ahí está Vamos a ver Estamos usando Con capacidad 2 Y todavía le queda Que sea 1 Ahí viene 1 Esto para atrás Un 3 Pimbi 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 ¿Está bien? Todavía No se entiende Por qué estamos Haciendo esto Pero yo lo dibujo Como para que tengan Ejemplos De qué es lo que dice La diapositiva ¿Sí? ¿No faltaría una de R a Q de 1? Es posible De R a Q de 1 ¿Por qué? ¿Sí? La capacidad original De Q A R de la 4 ¿Sí? Y estamos usando 1 Entonces Nos queda 3 ¿Sí? Que es en la dirección A la vista original Y en la dirección opuesta La capacidad Que sí estamos utilizando Que es el punto Número 2 La arista opuesta Compensa la capacidad Utilizada Que es 1 Muy bien ¿Sí? 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 Normalmente Vamos a Si queremos resolver Una red de flujo en particular Nos creamos la copia De ese grafo Y hacemos cosas Pero por ahora No estamos en implementación Estamos simplemente El concepto De red residual Existe el concepto Vamos a ver Qué es lo que tiene Pero sí Las aristas originales Vamos a ver Si están o no están Por ejemplo Esta no tiene sentido ¿Viste? Tenemos una que va de 3 Y una que vuelve de 1 Está de 4 Como raro Vamos a ver Qué se hace Bien Si alguno de los anteriores Es 0 Entonces no hay arista ¿Está bien? Entonces por ejemplo Esta arista que iba para allá Tenía capacidad 3 Estamos usando capacidad 3 ¿Cuál es la capacidad restante? 0 Entonces simplemente no hay arista ¿Ok? 2, 2 No hay arista 3, 3 No hay arista Esta arista vale 3 Entonces vale 4 La reemplazamos Esta Vale 2 ¿Sigue estando acá? Bueno Como raro Porque ya está ahí Esta Está completamente utilizada La borramos Esta Ahora solamente vale 1 Esta Esta Está usada completamente Y la borramos ¿Está bien? Quedó horrible Pero bueno La grabación no se ve Pero esta sería La red residual Del grafo que teníamos originalmente ¿Sí? Hay aristas que quitamos Porque tiene valor 0 ¿Sí? Hay aristas que agregamos Para representar La que les queda en capacidad Con el peso actualizado Y la vista puesta Con la capacidad utilizada ¿Sí? Pero de alguna manera Este grafo me muestra Qué es lo que todavía puedo hacer ¿Sí? El grafo dice Mirá Ya pasaste 5 Desde la fuente Desde la fuente hasta el suminero Y si pudieras usar más cosas Las vas a poder descubrir Sobre esta red residual Entonces para eso está La red residual Para descubrir Mejoras Que podamos hacer Optimización al flujo ¿Está ahí? ¿Puede ser que te quede Más una componente No nos va a pasar Que nos vaya a quedar Una componente Debilmente conexa Porque Para cada arista O sigue existiendo La arista original O agregamos Una arista opuesta Pero por ejemplo Si vale 0 Ya no existiría Claro Pero no pueden Las dos valer 0 ¿No? Es decir O la anterior No vale 0 O pasa a valer 0 Pero agrega Una arista opuesta Porque la dibujé acá Con 3 En realidad No la saqué La actualicé Pero de Q a R Vaya 4 Y la suma Desde Q hasta R Pero usaste Hablando de usaste 1 Recordemos la situación Teníamos De Q a R 4 Y tenía una capacidad De 4 Pero utilizamos Uno de flujo Entonces A la ida Tenés todavía Remanente 3 Y a la vuelta Es el 1 Que es la capacidad Que sigue utilizada La arista opuesta Con peso De la capacidad De utilizada La capacidad De utilizada Es 1 Entonces vuelve 1 Y de ida 3 Todavía queda 3 Porque originalmente Era 4 Muy bien Perfecto Entonces ahí está En el peor de los casos El grafo residual Tiene doble de las aristas Es una aclaración Que hacemos ¿Por qué? Porque No va a afectar Tanto a la complejidad Temporal De nuestro algoritmo Que tenga N aristas O dos N aristas No nos va a afectar Tanto Es una ventaja No es que va a tener N cúbica A veces De aristas No N aristas Con mucho El doble Ahí está Y Característica Un grafo residual Es una red de flujo Con una excepción Todas las características Que habíamos pedido Para que un grafo Sea red de flujo Una red residual Lo cumple Con una excepción Y es El tema De las aristas antiparaleles En una red residual Pueden haber aristas antiparaleles ¿Está bien? Nosotros vamos a agarrar La vía real La vamos a convertir En una red de flujo Con todas las condiciones Y a partir de esa red de flujo Vamos a trabajar Con una red residual Que es como una red de flujo Con la excepción De que Nosotros a propósito Agregamos aristas antiparaleles Bien Seguimos Y vamos Con el otro Concepto Complicado De entender Que es El camino de aumento O en inglés El aumento impado ¿Sí? Un camino de aumento Es Un camino A través del cual Podemos aumentar El flujo ¿Sí? Literalmente Están las palabras Si encontramos Un camino Desde la fuente Hasta el sumidero En el grafo residual Hemos encontrado Un camino A través del cual Podemos aumentar El flujo ¿Sí? Naturalmente Esto Ahora no lo vamos a poder ver Porque A ver ¿Existe un camino Para llegar desde la fuente Al sumidero? En este caso No No existe ¿Por qué? Porque este ejercicio Ya estaba resuelto De forma óptima No podemos Mejorar el flujo Porque no tenemos La capacidad De encontrar Un camino de aumento A través de la red residual ¿Sí? Si esta red residual No exhibiera El flujo Óptimo Podríamos encontrar El flujo óptimo A través de un camino Aumento Que es El camino Que te permite llegar Desde la fuente Hasta el sumidero ¿Sí? Yo Pongo las definiciones En las Las dispositivas Pero cuando nosotros Veamos el algoritmo Hagamos algo Y ese algo Es un camino de aumento Le voy a decir Ah Ese es el camino de aumento ¿Sí? No es esperable Que se entienda ahora Que es un camino de aumento Donde está Para que siga ¿Sí? ¿No es que nos arrancaste En todo lo que sea? Sí Bien Es razonable ¿Esto es buscar La red de residuos Sí ¿Vuelta a todas las distintas? No No porque Veamos la definición De red residual Es el grafo original Con las mismas de original A las que aún Le tienen capacidad Por utilizar Si yo no estoy usando capacidad Entonces no estoy modificando La red residual El grafo original Hacia una red residual En ese sentido Cuando todavía no empecé A resolver el ejercicio La red residual Y el grafo de red de flujo Es lo mismo La magia Bien Ajá Y vamos a buscar Aumentar el flujo Total Aunque Eso puede significar Reducir el flujo Que pasa Por una arista en particular ¿Ven? Esta es una frase Que la dejamos ahí Para que le explote la cabeza Un poquitito Pero bueno Yo puedo hacer Que pase más flujo Por la red Diciendo No, desde el cubano Tiene que pasar menos flujo O lo que sea Vamos a ver cómo Vamos a ver por qué Pero eso puede pasar Bien Y acá donde tenemos Lo que es La diapositiva Que se llama Algoritmo de Ford Fugerson ¿Sí? Y tengo varias cosas para decir Primero No es un algoritmo Es un esquema Por otro lado ¿Sí? Como muchas cosas De gente fachera Tiene dos apellidos Ford Fugerson Floyd Warburg Floyd Walzer Bellman Ford ¿Sí? Y Punto número uno Sí, son el mismo Ford Y punto número dos No, no es el Ford De los autos Bien Entonces Ford y Fugerson Se unieron Para generar lo que es El esquema general De Ford Fugerson ¿Qué dice? Este es el algoritmo Bueno, el esquema Pero no es un algoritmo Porque todavía no está definido Como algoritmo Porque hay que definir Una cosa más ¿Sí? Pero el esquema Un poco Max lo empezó a A introducir ¿Qué es? Quiero sacarle El flujo máximo A mi grafo Desde un Origen Hasta un destino Desde una fuente A un sumider ¿Sí? Lo primero que hacemos es Inicializar Todo el flujo En cero ¿Sí? Arrancamos todo En cero Como si no pasara agua Por ningún lado Y empezamos Haciendo lo siguiente Mientras exista Un camino De aumento En la red residual Aumentamos El flujo A través de ese camino Eso es todo el esquema Es decir Agarrar la red De flujo original Inicializarla en cero Si encuentro un camino Aumento A través de ese camino Y lo vuelvo a intentar Encuentro otro camino Sigo Mejorando el flujo Lo vuelvo a intentar Mientras Haya un camino Aumento En la red residual Cuando ya no haya Camino Aumento En la red residual Termina ¿Ok? Entonces Se convirtió En un ejercicio De buscar caminos Y Actualizar los caminos De forma cómoda ¿Bien? Normalmente Esto todavía No nos dice nada Bien ¿Cuál es la mejor forma De obtener un camino? Esto ya Ejercicio de grafos Quiero Encontrar Un camino Desde un vértice A otro vértice ¿Cómo lo encuentro? BFS BFS es una opción Pero hay pesos Acá hay pesos Tal cual ¿Otra opción? Dijkstra Pero de máximo Dijkstra Pero al revés Ok Es una opción Bien ¿Otras opciones? Bien Pregunta ¿Nos molesta Que El grafo Tenga pesos? Es decir ¿Es problemático Que el grafo Tenga pesos? O para decir No apliquemos BFS O DFS En particular No No nos molesta ¿Sí? Porque Nosotros queremos Obtener algún camino No nos molesta Si es Entre comillas El más largo El más corto El más costoso El menos costoso Dentro de todo Nos gustaría Que sea un camino Que al contrario Sea costoso Porque un camino Costoso Seguramente Nos lleve A un flujo Más alto Pero También lo podemos Ignorar ese aspecto Vamos a decir A ver ¿Esto cómo es? ¿Qué es lo siguiente? ¿Sí? DFS BFS Dijkstra Son opciones Son opciones ¿Sí? Ford va a decir No Tenés que usar Belmond Ford Porque está mi apellido ahí ¿De acuerdo? No No hace falta Dependiendo Cómo busquemos El camino El algoritmo Puede no converger Es un bardo ¿Sí? ¿Sí? Bueno Encuentro un camino O esto que yo Y después Agostro otra cosa Y actualizo Y de repente El algoritmo No converge Sería un bajón Eso Por lo tanto Vamos a elegir Un algoritmo De búsqueda De mejor camino Que no Tenga esta Mala característica Que no converja El esquema Belmond Ford Bien Entonces Para eso Después lo vamos a ver Pero Vamos a elegir BFS ¿Sí? ¿Qué característica Tiene BFS? Por un lado No nos importa Cuáles son los pesos De las aristas Si después Lo vamos A considerar Para el problema De flujo Pero no nos interesa Para el problema De camino mínimo Bien Y por otro lado Tiene la característica Que con BFS El algoritmo Si converge Entonces Es un plus Bien Y acá Literalmente Vamos a arrancar A hacer Lo que es un seguimiento Del algoritmo Del esquema Esto lo voy a borrar Por las dudas Necesitemos Dibujar algo Pero que no quede claro Entonces Paso número uno Actualizo todo Como si no tuviera flujo Pregunta Apagamos la luz ¿Piensan que sería preferible? ¿Sí? Bien Por lo menos Por lo menos Podrán empezar Para la salida chica Y tampoco Que no tenga un boludo Yo se me ve Está bueno Bueno bien Está bueno Spooky glass Bien Entonces tenemos La fuente Es el vértice cero Tenemos un vértice uno Un vértice dos Un vértice tres Un vértice cuatro El sumidero Que es el vértice cinco Alguien Dígame Como decía el esquema Inicializamos el flujo en cero Entonces Vamos a suponer Que ese grafo Que está dibujado Simplemente El flujo Está en cero ¿Por qué? Porque todavía no decimos nada ¿Sí? Y decimos Mientras haya un camino En la red residual Entonces ¿Será que hay un camino En la red residual? ¿Existe una forma De llegar Desde la fuente Hasta el sumidero? Cero uno tres cinco Existe ¿No? Existe ¿No? Bien Tienen opciones Una opción es cero uno tres cinco ¿Otra opción? Cero dos cuatro cinco Cero dos cuatro cinco ¿Una opción más? Cero dos cuatro cinco Cero dos uno tres cinco Buenísimo Me gusta Y hay otra opción que es Cero dos cuatro tres cinco ¿Bien? Le vamos a hacer fiel Al algoritmo Y por un lado Lo que no vamos a hacer Es tomar opciones Que el algoritmo No podría considerar ¿Por qué? Sabemos que por detrás Está corriendo BFS Entonces Nunca va a encontrar El camino Cero dos Uno tres cinco Antes que otros caminos Que tengan menos aristas Si BFS Encuentra caminos En anchura Es decir Va a encontrar Los caminos más cortos Sin considerar Los pesos de las aristas Entonces ¿Qué va a encontrar? O va a encontrar Cero uno tres cinco O va a encontrar Cero dos cuatro cinco Hagamos el ejemplo De que encuentra Cero uno tres cinco Cero uno tres cinco ¿Sí? Tenemos Que podemos ir De cero uno De uno tres De tres a cinco ¿Cuál es el flujo máximo Que podemos pasar En ese camino? Once Once ¿No? Si pasamos más de once Colapsa La lista entre cero y uno Entonces Lo que voy a empezar allá Es que entre el cero y uno Pasan once de flujo Entre uno y tres Pasan once de flujo Entre tres y cinco Pasan once de flujo ¿Sí? Vamos a hacer un dibujito acá Aprovechando que hay luz Está muy bueno Está muy bueno Bien De cero a uno Estamos haciendo pasar once De flujo Entonces ¿Cómo consideramos La red residual? La red residual Decía Dibujas una arista De acá para allá Con el flujo Que te queda restante Con la capacidad restante ¿Cuál es mi capacidad restante? Cero No tengo más capacidad restante ¿Pero qué es lo que sí voy a dibujar? Una arista Opuesta Con el valor del flujo Que estoy utilizando Que es once ¿Bien? Desde uno A tres Tenemos La arista opuesta Con el flujo Que estoy utilizando Que es once Y la arista original Con la capacidad restante Doce menos uno Y menos doce menos once Uno Ahí está Entonces Ahí está Uno ¿Está bien? De esa manera se va construyendo La red residual Que se va a ver así Esta flechita Ahora la ven Va en la dirección opuesta Desde uno A cero Con once Desde uno A tres Con uno Desde tres A uno Con once Y por allá De tres a cinco Lo mismo Tenía capacidad de diecinueve ¿Cuánto le queda capacidad? Ocho Va para allá Y vuelve once Que es la capacidad Que estamos utilizando ¿Está bien? Eso también Tiene la consecuencia De que En este momento Naturalmente No vamos a poder utilizar Como camino momento El camino Cero Uno Tres Cinco Porque lo aprovechamos Al máximo Le dimos todo el flujo Que podíamos por esa dirección Por lo tanto Ya no podemos llegar Desde el cero Al uno En este caso Si hay algún lugar Donde ese camino Se va a romper Que es Esa arista Que tenía la misma capacidad De todas las posibles Va a desaparecer Esa arista Porque ya no hay Capacidad restante Que no estemos utilizando Bien Otro camino Díganme Un solo camino Que encontremos ahora Desde la fuente Hasta el suminero 0,2,4,5 0,2,4,5 Si es el uno Que se puede encontrar Porque es el más corto Haciéndolo por BPS 0,2,4,5 Bien ¿Cuál es? El máximo flujo Que podemos hacer Pasar por 0,2,4,5 4 Bien El valor de flujo Ahí mínimo Es 4 Entonces ¿Qué voy a decir? Voy a actualizar Los valores Para que desde 0 a 2 Pase 4 de flujo Desde 2 a 4 4 también Y desde 4 a 5 4 de flujo también Y Actualizamos Las aristas De la red clasidad De nuevo Agarré Una arista Desde 0 a 2 Y ahora estoy pasando 4 de flujo Esa arista en esa dirección ¿Cuánto debería quedar? 8 8 12 menos 4 8 Y para la vuelta 4 Muy bien Esto funciona mucho mejor En vivo Bien Esta arista que iba Con valor 11 para allá Va a quedar Con 7 para allá Y vuelve 4 ¿Sí? Y la última Arista Así que es la característica Siempre nos ocurre Que una de las aristas A la ida Desaparece Porque después no tiene más capacidad Para pasar Y está La vuelta Con el flujo Que estamos haciendo pasar por ahí ¿Sí? Por el momento ¿Cuánto flujo estamos Logrando llegar Hasta el sumiderio? 10 15 ¿No? 11 por arriba 4 por abajo En total 15 ¿Bien? Una forma de darnos cuenta de eso Es sumar Todo lo que arranca la fuente O sea, todas las aristas Que empiezan con 0 Sumarlas O todas las aristas Que terminan con 5 Sumarlas Nos da 15 Bien Encuentren otro camino de aumento ¿Sí? 0, 2, 1, 3, 5 Es una opción ¿Puedes usar BFS de vuelta? Ahora el camino mínimo Va a ser Siempre estamos usando BFS No, no, pero Ahora puedes usarlo de vuelta Y te daría El 0, 2, 1, 3, 5 Y el 0, 2, 4, 1, 3, 5 Claro, claro ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar BFS Y las opciones Es que da 0, 2, 1, 3, 5 Otra opción es 0, 2, 4, 3, 5 Son las opciones Que puede dar el BFS Que sí que tienen la misma longitud Pero bueno Cuando yo corro BFS Me va a dar alguna de las opciones Veamos ¿Qué opciones dio? ¿Ok? Vamos a ir Por el camino 0, 2, 4, 3, 5 Entonces el camino 0, 2, 4, 3, 5 ¿Cuál es el flujo mínimo? 7 7 ¿De acuerdo? La séptima confirmada Muy bien Ahí está Entonces con ese flujo 7 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aumentar A través de ese camino La primera arista Que tiene Lleva 8 para allá Usamos 7 Por lo tanto nos va a quedar Para allá nos va a quedar 1 Para la vuelta ¿Cuánto nos va a quedar? 4 4 más 7 11 Para la ida Esta que llegaba a 7 ¿Cuánto nos va a quedar para la ida? 7 7 menos 7 es 0 Para la vuelta 11 Vamos para arriba Para arriba Lleva 7 Vuelve Con 3 ¿Vuelve con 3? No Y ese 7 Va con 3 Vuelve con 7 Va con 3 10 menos 7 es 3 Y vuelve con 7 Y allá a lo último Tenemos que llevar 7 más Entonces a la ida 8 menos 7 da 1 A la vuelta 11 más 7 18 Ahí está Actualizamos todo eso ¿Sí? ¿Se envió? ¿Se entiende muy bien? Perfecto Bien ¿Será que podemos encontrar Otro camino aumento? ¿Existe caminos? 0, 2, 1, 3, 5 ¿Con qué valor de flujo? 1 1 Entonces va a ser desaparecida Esta arista Vuelve con 12 Esto va a ser 1 y 1 Para cada lado Desaparecida de la arista Vuelve con 12 Y esto va para allá Para arriba, ¿no? ¿Esto? ¿Para allá? ¿Sí? Esto camina para allá ¿Con cuánto? Desaparece esta arista Y vuelve con 19 Ahí va Ahí está Bien ¿Sí? Estamos haciendo todo lo mismo Espero que se esté entendiendo Pero bueno Una vez que vos ves Cómo se autoriza una arista Están las dos opciones O la arista desaparece O hay que meter una resta Pero en realidad es lo mismo Solo que cuando la resta da 0 La arista desaparece También por dentro de todo Siendo bastante fácil El algoritmo Bien ¿Será que existe un camino Para llegar desde la fuente Hasta el sumidero? No No Entonces Acá es donde se detiene El esquema El esquema dice Mientras encuentres un camino de aumento ¿Encontraste un camino de aumento? No Listo Este es el flujo máximo ¿Cuál es el valor del flujo máximo? 23 23 La séptima en el 2023 Ahí está Todo cierto Bien ¿Se ve? Funciona ahí Perfecto Ahora vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer lo siguiente A ver ¿Cómo se hace? Modificamos levemente Las aristas ¿Sí? Modificamos levemente las aristas Vamos a volver A la estructura Original ¿Qué está pasando acá? Yo sé que no me acuerdo Ah bueno Ah perfecto Perfecto Ahí está Bien Volvemos Lo que te quería mostrar era La red residual original ¿Sí? Que la habíamos visto hace un ratito Así se veía la red Perdón La red de flujo original Y así se ve La red residual Como nos quedó Resuelta ¿Sí? De nuevo No tiene más que el doble De las aristas Y Tiene la capacidad De mostrar Por donde pasa el flujo Porque Por donde es que pasa el flujo Donde hay Aristas opuestas A las que había originalmente Entonces técnicamente Todo el flujo pasa En la dirección opuesta Al que están las aristas ¿Sí? Si hay la arista Desde 1 a 0 Con valor 11 Es que está pasando flujo Desde 0 a 1 Con valor 11 ¿Está bien? Perfecto Y de nuevo Nos quedan Algunas aristas Con capacidad Pero no las podemos aprovechar Porque Ya se nos Se nos pasa Primero Que no hay un camino de aumento Nos pasa por ejemplo Que desde la fuente Nos podemos llevar más allá A simular Lo mismo del sumidero No tiene la capacidad De recibir nada tampoco Entonces ahí Decimos bueno De alguna forma Tenemos La capacidad que tiene la red Es 23 Y tenemos algunas Aristas Que todavía podrían Transferir más flujo Pero No pueden mejorar el flujo Porque no existe Ese camino de aumento Desde la fuente Hasta el sumidero Bien Y lo siguiente Que vamos a hacer Si Este dibujito Fíjense Bien Paso número 1 Acá terminó el ejercicio Si Acá terminó Este seguimiento Este ejercicio Paso número 2 Vamos a hacer lo siguiente Voy a Físicamente A los tubos Y los voy a reforzar Voy a poner cinta adhesiva Hacia alrededor Como pusimos acá Me van a la palco Para que funcione mejor La cara Voy a reforzar Mejor la tubería Entonces Esta tubería Que antes tenía Capacidad 12 Ahora va a tener Capacidad 3 Si Ven Hay 3 tuberías Que mejoré La de 0 a 2 Que tenía capacidad 12 Ahora tiene capacidad 13 La de 1 a 3 Que antes tenía capacidad 12 Ahora tiene capacidad 13 Y la de 4 a 5 Que antes tenía Capacidad 4 Y ahora tiene capacidad 5 Se ve Vamos a hacer dibujito Si Ahí están Con capacidad 12 Como están todas Ocupadas la capacidad 12 Tenemos Para allá El dibujito de Fluye 12 Allá fluye 12 Allá fluye 4 Las reforzamos Entonces Si bien fluye 12 Por esa lista Ahora tenemos Que para aprovechar 1 En la dirección original Es como si originalmente Es como si originalmente Desde 0 a 2 Hubiesen habido 13 Y en algún momento Descubrimos Que conviene pasar 11 Por ahí Entonces ¿Qué se hace? Se pone un Perdón 12 Se ve que pasamos 12 Y la capacidad de flujo Hacia allá La actualizamos Al valor que queda remanente Que es 1 ¿Ok? Hasta ahí Estamos ¿No? Nos vienen Nos dicen Che Reforzamos tales tuberías Perfecto Ahora tenemos Con suerte Tengamos la capacidad De llevar más flujo ¿Bien? Cuéntenme Si en esta situación Existe un camino de aumento 0, 2, 1, 3, 4, 5 0, 2, 1, 3, 4, 5 Pasa por todos los vértices Bien ¿Cuántos flujos podemos pasar Con un máximo aumentado? Uno, ¿no? Hay varios unos Que nos restringen Entonces ahí Actualizamos Algunos vértices Para que reflejen Ese 1 más Que estaban teniendo ¿Si? Y acá es donde Conviene capaz No prender la luz Y nos vamos a mostrar En el pizarro En los aumentos Entonces De 0 A 1 A 2 Perdón De 0 a 2 Vamos a aumentar El flujo en 1 Entonces Ese 1 Que estaba yendo Para allá 1 menos 1 0 Se va Y vuelve Toda la capacidad Que está siendo utilizada 13 Después vamos para arriba ¿No? Hacia el 1 Hacemos pasar 1 más hacia allá Vuelve 2 ¿Bien? Después vamos hacia el 3 Hacia el 3 ¿Qué tenemos que hacer? Pasamos 1 más para allá Entonces vuelve 13 Y ya Ese 1 que tenemos capacidad La usamos Entonces ya desaparece La arista Después Tenemos que ir Desde 4 A 3 ¿Si? ¿Con cuánto? Un flujo de 1 Entonces De esos 7 Que tenemos la posibilidad De ir hacia abajo Estamos usando 1 Entonces ahora ya no se puede ir Con 7 hacia abajo Se puede ir con 6 ¿No? Y hacia arriba Volvemos Ahora que estamos usando 1 más Con 4 ¿Ok? Esto para completarlo Esto es un 11 Esto es un 19 Vamos a hacer 5 Y hacemos pasar 1 Más para allá El de la ida del 1 Desaparece En la vuelta Con 5 ¿Bien? Lo razonable es que nosotros Hacemos así Y se vean igual los dos grafos ¿No? 6, 4 5, 19 13 ¿Está bien? ¿Cuál es la falta de la masa? Ah, esto que no lo leo Bien Ahora ¿Hay algo raro Que haya sucedido? ¿Alguna Característica? Veamos Ahí está Ese era nuestro grafo Original ¿Sí? Nuestro grafo Original tenía Voy a dibujar acá De 3 a 4 Con capacidad 10 Para ir desde 4 Hacia 3 ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan Cuál fue el camino de aumento Que acabamos de tomar? Fuimos De 0 a 2 De 2 a 1 De 3 a 4 Perdón De 1 a 3 De 3 a 4 Y de 4 a 5 Así que esa fue como La dirección De los primeros momentos ¿Qué es lo que No está coincidiendo acá? ¿Qué es lo raro? Yo originalmente tenía la capacidad De pasar flujo Desde 4 Hacia 3 Y acá lo que estoy diciendo Es que no Que tenía que pasar flujo De agua Desde 3 Hacia 4 Eso es lo raro ¿No? Es extraño ¿No? ¿Qué pasa? O sea Si a mí me dicen Yo resuelvo el ejercicio de flujo Y le digo Mandá flujo Desde 2 Hacia 0 Me dicen No, no se puede No se puede Se puede ir de 0 Hacia 2 Pero no se puede ir de 2 Hacia 0 ¿Está bien? Ahora ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Sí? ¿Vamos? Vamos a verlo Así Vamos a verlo Bien Vamos a aislar El fenómeno En el momento del algoritmo Esto estaba así De 3 A 4 Pucha Tenemos la capacidad De 10 ¿Para grabar? ¿Para grabar? Sí En contra de 3 Bien ¿Y qué es lo que pensamos Que era lo mejor? Dijimos Bueno Tiramos un 7 Por ahí Fue dirigiendo por lugares Y decimos Ajá Conviene Pasar 7 Para acá De estos 10 Conviene Mandar 7 Hacia arriba Entonces Creamos la lista Antiparalela De valor 7 ¿No es cierto? ¿Y qué capacidad Nos queda? 3 ¿Está bien? ¿Y qué es lo que sucedió Después? Teníamos Esta misma situación Y el camino De aumento Nos dijo Tenemos que ir Hacia abajo Con un flujo De 1 Entonces agarramos Esta situación No le dimos Más mente No pensamos Che pero la lista Original iba para otro lado No sé qué Lo resolvimos Algoritmicamente Pero ahora yo les dejo La inquietud Bueno Algoritmicamente ¿Qué es lo que hicimos? Dijimos Bueno Si tiene que pasar Un flujo para allá Entonces Por donde estamos yendo Lo disminuimos en 1 Y la vuelta La agregamos en 1 Indicando que Tenemos más flujo ¿No? Ahora La representación física Real de eso Que está ocurriendo Nosotros sabemos Que esta tubería Va de 3 a 4 En esa dirección Va el agua ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Al 7 Le decimos Aprovechamos uno Para allá Entonces ahora Hay menos capacidad Para la capacidad 6 Y para la vuelta Es 4 ¿Sí? No es que Estamos pasando Un flujo Por donde no se puede Pasar flujo Sino que estamos diciendo Che, ¿te acordás cuando Pasamos 7 de flujo Para allá? No convenía pasar 7 Convenía pasar solamente 6 Y entonces Todavía queda una capacidad Remanente De la arista original Que es 4 ¿Está bien? Entonces Esto lo que nos dice es Vuelvo A lo que puse en un momento En la diapositiva Que es A veces Para que haya más flujo Hay que disminuir El flujo En alguna arista Que es lo que acaba De pasar acá ¿Sí? Existe una arista Donde nosotros pensamos Que convenía pasar 7 De flujo Entonces Literalmente Está la tubería Y está pasando 7 De agua Y no es Agarrar esa tubería Y pasar 1 De agua para allá Que se choque el agua Y que se choque la tubería No Es decir No le va a decir No le va a decir a P ¿No? Estarías pasando 3 No 7 En vez de 7 6 De 4 Estoy pasando de 4 a 3 Estoy pasando de 4 a 3 Estoy pasando 7 No sé si lo dije nomás en un momento ¿Verdad? No Ahí Víctor Puedes decir La vamos a invertir No 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 Ahí está Fluye 7 de agua Para arriba Y no es que viene uno Y dice Agua y choca Ni Nicolás No Es decir No che Mirá En vez de pasar 7 de agua Pasa 6 de agua Pero ¿Por qué? Porque Seguramente Acá Estaba llegando algún flujo de agua Y ese flujo de agua Iba para arriba E iba para allá Y esa unidad de agua En vez de que me convenga Que vaya para allá Me convenga que no pase para allá Y vaya para allá Entonces Reducir el flujo Atrás de esta vista Mejora la capacidad De transporte de la red ¿Está bien? ¿Qué pasa? Cuando lo vemos en el algoritmo Lo vemos ahí Es simplemente Actualizar las cosas Como siempre las veníamos actualizando Pero hay una diferencia Y es que La lista original 4-3 En vez de pasar 7 de flujo Ahora está pasando 6 de flujo La lista original 4-3 Acá dibujamos un 7 Diciendo Estamos aprovechando 7 de flujo De los 10 que tenía Y acá me dice En vez de aprovechar 7 Aprovecha 6 Solamente tenemos 6 de flujo Para acá 6 de flujo Para arriba Antiparalela Mostrando que estamos aprovechando 7 de flujo Y nos recuerda La apuesta Que todavía tenemos 4 a favor ¿Ok? Rara ¿no? Como que explota la mente No puede entrar en un ciclo Diciendo Vamos a ver 6 Siento que no lo voy a hacer Recorrido Ok ¿Qué fue? ¿Qué hace? Eso es lo que puede pasar Si no usamos BFS Por ejemplo BFS Encuentra los caminos De una forma Entre comillas Organizadas Que nos permita Que eso no suceda ¿Vale? Si Si encontramos los caminos De cualquier modo De una forma no ordenada Pongámosle Entonces si nos puede llegar a pasar Hay que Aprochar un flujo por un lado Te Te desconfigura del otro lado Entonces Tratando de arreglar Siempre está como Hay el ciclo infinito Por eso El algoritmo puede no converger Pero por cosas Que no vamos a ver en la materia Si lo haces con BFS Converge ¿Sí? Entonces ¿No planteemos mal algo? Porque nosotros Dicimos mal Vamos a agregar un tubo Vos habías puesto la cinta Y habías puesto un tubo Sí Y cuando nos agregamos Alguien fue que Dijimos Bueno Conocir de 3 a 4 Y no Podíamos Conocir de 3 a 4 Tendría que haber Agregado un tubo más Es que en realidad La magia del algoritmo Es que sí podemos ir De 3 a 4 ¿Sí? Vamos ahí Esto Es la magia Ahí está Originalmente Podemos ir de 4 a 3 ¿No es cierto? Vamos ahí Me gusta Me gusta Me gusta Originalmente Nosotros podemos ir De 4 a 3 De 4 a 3 Y todavía nos queda Una capacidad De 10 ¿Sí? Le decimos Usemos esa capacidad De 10 Mandemos 7 Entonces vuelve 7 Y nos queda Y nos queda Todavía de capacidad 3 ¿Está bien? ¿Listo? Se va ¿Ok? Y acá donde está la magia Del algoritmo El algoritmo Acaba de crear Una lista Desde 3 a 4 Con valor 7 Entonces ¿Por detrás Que es lo que está Haciendo el algoritmo? El algoritmo Está diciendo Che Acá tenés 7 de agua Que te podés arrepentir Y esa es la capacidad Que tenemos De ir de 3 a 4 Con valor 7 Como estamos mandando 7 para arriba Esos 7 Son todo capacidad Que podés saberte arrepentir Podés arrepentirte Y decir No mandes esos 7 ¿Sí? Si yo me arrepiento Y no mando ninguno De esos 7 ¿Qué me va a quedar? Nuevamente De 3 a 4 Con capacidad 10 Supongo que me arrepiento De los 7 Me arrepiento de todo Pero nunca va a pasar Más capacidad De la que originalmente Había Originalmente hay 0 de capacidad ¿De dónde sale este 7? Sale de haber mandado 7 para allá Como mando 7 para allá Pueden volver 7 No exactamente Siempre van a volver 7 Pero como mando 7 de agua Siempre podés decir Che En vez de mandar 7 de agua Manda menos O no mandes nada Entonces el 2KH no es frenado Y vos ahora decís Que vas a mandar solamente 6 Sí Ahora estarías mandando Estarías mandando 6 por un lado Estarías mandando 6 por un lado Y por el otro lado Estarías mandando Creo que 5 5 Sí Claro O 4 No sé Esto Te sobraría un camino Que ahora estás desperdiciando Porque agregaste ese nuevo tubo Que si vas el tubo No necesitará Ojo Dos cosas Lo que cambió Entre un ejercicio y otro Es que reforzamos algunos tubos Pero no agregamos ninguno Y de hecho acá Yo estoy dibujando No estoy agregando un tubo Vamos a ver El tubo El único que existe Entre 4 y 3 Tiene capacidad 10 Es el único tubo que es Pero que pasa Cuando yo paso 7 En dirección de 4 a 3 Aparece una lista ficticia del algoritmo Que dice Ok pasaste 7 de 4 a 3 Yo te creo en esta paralela Desde 3 hasta 4 De valor 7 ¿Por qué? Cuando nosotros estamos diciendo Bueno Mando 7 de flujo para allá Esas 7 unidades de flujo Todas son arrepentibles Entonces vamos a hacer El dibujito del tubo Tenemos un tubo Y probamos que cada Pirulín Es 1 4, 5, 6 7 unidades ¿Sí? Está fluyendo 7 de agua Hacia allá Y decimos No En realidad Hay una unidad de agua Que no conviene que suba En vez de que suba Conviene que vaya para allá ¿Sí? Entonces Te la pago desde acá Y conviene que vaya para allá ¿Sí? Cuando vos tenés Un flujo En la dirección contraria A un agonista original Lo que vos en realidad estás diciendo es Me arrepiento De haber mandado 7 Me convenía mandar solamente 6 Y con esa agua que queda en este nodo Que antes mandaba 7 Ahora manda solamente 6 Me queda 1 de agua más En este caso para mandarlo Hacia el sumidero Claro Pero viste ¿No estás terminando Te vas mandando esa agua En ese sumidero? ¿Sí? ¿Terminás para detallar? ¿Sí? No, sí, sí Ahí te muestro Ahí está Ve que teníamos 4 De flujo Hacia el sumidero Y nos quedaba 1 de capacidad ¿Ese 1 lo habías llevado vos Y vos te habías llevado a 1 Porque no te interesa 4? Claro ¿Pero no te podés mandar No te interesa 4? Sí puedo Porque Yo estaba mandando 7 Y yo no Me arrepiento Mando uno menos Entonces me queda un agua acá Para mandarlo allá No, no, no ¿Por qué? Mientras más formas buscamos explicarlo Más se va a entender Hay gente que lo ha entendido Con lo que se explica ahora Así que sí Todo es válido y fructivo ¿Está bien? Pero es eso Es decir Esa es la magia De las aristas antiparalelas ¿Por qué el algoritmo original Me había pedido Que no puedan existir Aristas antiparalelas? ¿Por qué? Para poder modelar esto Porque puede pasar Que entre el tubo 3 y 4 Se puede ir en ambas direcciones Que tengamos dos tubos Uno podría ir para arriba Otro y para abajo Pero para poder modelar El problema Si vos no Hacemos una arista ficticia ¿Para qué? Para que puedan haber Aristas antiparalelas Y que esas aristas antiparalelas Representen Toda el agua De la cual yo me puedo arrepentir Flujo que tenés cuenta Que no convenía Que vaya por un lado Que vaya por otro lado Sí Una pregunta Si vos arrancás Como desde cero Y nunca cambiás el problema ¿Puede pasar esto De que vos te arrepientás? Sí Sí Lo vamos a ver En el siguiente ejercicio Claro Acá ¿Qué pasa? Buscamos un ejercicio simple En el cual después Lo modificamos Para que aparezca el fenómeno Pero va a poder pasar Que se dé Sin que hagamos No hace ninguna alteración ¿La llave? La llave está ¿Querés ir? ¿Tú querés que haga la banda? Sí ¿Para que no te se te da? Sí Para que no te se te da Tengo que bajar el cuarto Todo como así Tengo siempre a ti Martín Claro Bien Bueno Hasta ahí Aristas antiparalelas ¿Por qué nos gustan? Ok Vamos a Pasar de diapositiva A ver qué pasa Bien Código de Furt-Furkelson Literalmente Vamos a poder Codear esto ¿Sí? Sí Va a ser un poco Más engorroso Que el esquema De Furt-Furkelson Porque es código de verdad Y es Tenemos Nuestra red de flujo ¿Sí? Nuestro grafo original A lo que le llamamos flujo Es un diccionario En lo que nos vamos a ir recordando Cuánto flujo pasa De uno a otro lado ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer Es decir Para toda combinación de aristas Que exista El flujo Que estamos haciendo pasar Es cero ¿Sí? Y después hay que hacer lo siguiente Hay que hacer Mientras haya un camino En la red residual Aumentamos el flujo Mientras haya un camino En la red residual Vamos a tener que crear Una red residual Copiando el grafo Y Que haya un camino Va a ser Una función De obtener camino Importante Por BFS ¿Sí? Si encontramos un camino Aumentamos el flujo Acorde ¿Qué es aumentar el flujo? Bueno ¿Qué dice acá? Capacidad residual Del camino Es igual al mínimo Peso de todo ese camino Si nos fijamos Cuánto podemos aumentar Ese camino El mínimo Entre todos los pesos Del camino Y luego Por cada una De las aristas De ese camino Vamos a actualizar La red residual Vamos a poner el rojito Tuki Tuki Vamos a prescindir el rojito Y es Si existía un aristo original Para ese camino ¿Qué vamos a hacer? Aumentar El flujo En la dirección opuesta Y le damos Actualizar No, perdón Aumentar el flujo ¿Sí? En ese camino No sé Che Ahora Pasa más flujo En esa dirección Y tenemos que actualizar El grafo residual ¿Qué tenemos que hacer? Literalmente Literalmente Desde acá A acá Si teníamos Un valor de 11 Y hacemos pasar 7 Literalmente Tenemos que Actualizar un 7 acá Y 11 menos 7 3 Eso es lo que sería Actualizar ¿Sí? El flujo Del camino I menos 1 Al camino I Estoy yendo Es un for Desde 1 Hasta la longitud Del camino Entonces suponete Que el camino Era 0 1 3 5 ¿No? Este es el camino Ahí está Estoy diciendo Que desde I está en 0 O sea El camino I menos 1 Que es el 0 Hay más flujo Hasta el camino De I Que sería el 1 Y después lo hacemos Del 1 al 3 Y después del 3 al 5 ¿No? Entonces estaría bien ¿No? Porque es el camino Desde I menos 1 Hasta I O sea Desde el paso anterior Al 100 Se ve Bien Pero ¿Qué pasa? Si en el grafo Hay una arista Conectándolos Entonces Incremento El valor De ese camino El else Es que pasa Si no había una arista Entre esos dos lugares Significa que La dirección contraria Tiene menos flujo ¿Qué es lo que pasa acá? De 3 a 4 Íbamos con 7 Y ahora vamos a querer ir De 3 a 4 con 6 Entonces Como la arista Perdón De 4 a 3 Como la arista De 3 a 4 no existe Entonces de 4 a 3 Hay que restarle el flujo Que acabamos de ganar Que es lo que está acá Si existe la arista Una cosa Pero si no existe Le restamos La capacidad residual Que hayamos conseguido Ahí es igual Estos códigos Códigos De los mismos ¿Si? Pero es eso Cuando actualizamos Un camino que existe Tiene que pasar Más flujo Por ese camino Cuando estamos actualizando Entre comillas Un camino que no existe Estamos haciendo esto Decimos Che Tenemos que aumentar El flujo en 1 Desde acá para allá En 1 Es eso Tenemos que aumentar En 1 el flujo De acá para allá Che No existe Este camino ¿Si? Ahí If grafo hay arista No, no No existe esa arista Como no hay arista Es decir A la arista original En vez de que pasen 7 Hay que hacer que pase 6 Entonces Actualizamos ¿Está bien? Código Yo que sé ¿Qué es eso? Código ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces Nos quedaría Ah bueno Y esto es lo de actualizar El grafo residual ¿Qué es? Verificar el peso Si es igual al valor Quitamos la arista Si no ¿Qué hacemos? Restar por un lado Ahí está Peso anterior Menos valor Y después Hay que agregar la arista Si es que no existía Y cambiar el peso Para que considere La nueva capacidad Que estamos ganando ¿Está bien? Proba Código ¿Cuál es la complejidad De Fort Full Tiren Lo mismo Yo sé que hay gente Que muchas veces Vean las positivas Andes Que nosotros Tenemos la clase Pero bueno Tiren cuánto tarda Fort Full La complejidad de todo El algoritmo Yo te doy play ¿Cuánto tardas? O de B más C O la cantidad de De pasos que haces Claro La pregunta es En ese caso Sería cuantos pasos Hacemos Era como la parte difícil Tipo Estamos actualizando En función de que existan Caminos de aumento Pero O de B más C O de B más C O de N Si el problema De la cantidad De ser que actualiza Es buena Es buena Pero Podemos acotar N Dependiendo del tamaño Del grafo ¿Sí? Y la complejidad Que nos da Es esta ¿Sí? ¿Qué dice? El teorema De Edmond Karks Que lo peor Que puede pasar esto Es O de B Por E cuadrado ¿Sí? Heavy ¿Sí? Todo depende De cómo elegimos Cada camino Puede demorar muchísimo O ni siquiera converger Pero El teorema de Edmond Karks Dice Si lo haces por BFS Entonces como hace Me puede tardar O de B Por E cuadrado ¿Sí? ¿Alguien Sabe? Yo voy a escribir cosas No digo B Por acá voy a escribir E Si yo quiero escribir un igual acá O un menor igual Mayor igual ¿Qué tengo que poner en algún lado? B cuadrado ¿Sí? Así ¿No? Al revés Como mucho E Es el cuadrado De los vértices Que estén todos conectados entre sí Entonces de alguna manera Si queremos expresarlo en B Esto es O de B Por E Que es B cuadrado Al cuadrado O sea que esto es O de B a la quinta En un grafo muy populoso ¿Alguien te dirá? Es horrible Es horrible Pero ¿Qué te digo? No es exponencial Es logaritmo Es ¿Cómo es? Polinómico Está bien No es exponencial A ver Vimos Vimos el programa de mochila Vimos otros ejercicios complicados Por lo menos Vemos uno que Que se puede expresar como un polinomio No es exponencial Exponencial es mucho peor Bien Ahí está Muy bien Y ahora les voy a presentar Lo que es El concepto de corte mínimo ¿Sí? Corte mínimo No es cuando vas a la peluquería Y decís Las puntitas nomás El mínimo corte posible Que puedas hacer Sino que Para un grafo Me preguntan ¿Cuál es el corte mínimo? Y vamos a hacer la definición El corte mínimo De una red Es el peso total mínimo Que necesitamos Para desconectar Para que un grafo Deje de estar conectado ¿Sí? Conexo para grafos no dirigidos Debilmente conexo para dirigidos Vamos a verlo En un ejemplito ¿Verdad? Aquí se pone la red ¿Sí? Bien ¿Qué es lo mínimo Que necesito Quitar De aristas Cortar Recortar aristas Para que este grafo Deje de ser conexo Díganme una arista Para cortar La del 2 Entonces esta arista Ya no existe ¿Sigue siendo conexo el grafo? Sí Sí Díganme otra arista Para cortar 3 Yo corto la del 3 ¿El grafo va a seguir siendo conexo? No Y todo esto El grafo deja de ser conexo Tenemos una componente Conexa acá Una componente Conexa Bien Y ese fue el corte mínimo Es lo mínimo Que me cuesta Cortar este grafo Yo elegí otras aristas Me iba a costar más Yo elegí la del 5 Solamente la del 5 Seguía siendo conexo Y elegir la del 7 Sería peor Porque pesa más Entonces el problema De optimización De corte mínimo Me dice ¿Cuál es el mínimo Sumatoria de aristas Que tengo necesito cortar? Para que el grafo deje de ser conexo De alguna manera Si quieren entre comillas Es el problema opuesto Al árbol detendido mínimo El laboratorio de MNC Te dice ¿Qué aristas construir Para que esté todo conectado? No Lo contrario ¿Qué aristas tengo que destruir Para que esté desconectado? ¿Sí? Ese es el problema Del corte mínimo ¿Sí? Lo estamos viendo ahora Porque tiene relevancia Con este tema ¿Me he entendido el problema? Bien A ver qué relevancia tiene Eso para un grafo No dirigido Pero Si es dirigido Lo mismo ¿Sí? Recorto hasta que O sea Té desconectado Así que no haya conexión Directamente Si el grafo es no pesado Corresponde a la cantidad De aristas ¿No? Si todas tuvieran Peso 1 Sería Simplemente ¿Cuántas aristas Tengo a habilitar? ¿Cierto? Igual ¿Cuántas aristas tengo a habilitar? En este caso Como mínimo 2 ¿No? Pero si tengo Por ejemplo Un puerto de articulación Siempre voy a necesitar Una sola arista ¿Cierto? Para un corte mínimo Un grafo no pesado Cualquier puerto de articulación Me requiere una sola arista Bien Ahí está Seguimos Esto aplica para cualquier tipo de grafo ¿Sí? Pero para redes de flujo Tenemos algo Algo interesante ¿Qué es? El teorema ¿Sí? Que en español sería El teorema de Flujo máximo Y corte mínimo ¿Sí? Que dice más o menos así Es literalmente lo que dice ahí Si el grafo corresponde A la red de flujo Entonces El corte mínimo Es equivalente Si tiene el mismo peso Capacidad Que el flujo máximo ¿Sí? El valor del corte mínimo Es igual Al valor del flujo máximo ¿Está bien? Entonces ¿Qué pasa? Encontrar el corte mínimo En un grafo Es difícil ¿Sí? Es exponencial Vuelven los programas exponenciales A la vida Pero Encontrar el corte mínimo En un grafo Que es una red de flujo No es tan difícil Es solamente O de B Por E cuadrado Entonces lo podemos hacer De forma Polinomial Viene ahí Y en particular Sucede que la fuente Y el sumidro Quedan en conjuntos opuestos La fuente y el sumidro Quedan en conjuntos opuestos Cuando acá veíamos Si yo Cortaba acá Este es un conjunto Componente con esa Y este es otro conjunto Componente con esa Cuando hagamos eso Sobre una red de flujo La fuente Y el sumidro Van a quedar En conjuntos opuestos En diferentes conjuntos ¿Está bien? ¿Listo? Parte del tren La pregunta es Tengo mi red de flujo Hice las cosas Que tenía que hacer ¿Cómo obtengo El corte mínimo? Ya tengo el flujo máximo ¿Cómo obtengo El corte mínimo? Agarramos nuestro Grafo residual Vemos todos los vértices A los que podemos llegar Desde la fuente Y todas las aristas Del grafo original Que vayan desde uno De esos vértices Hacia el resto del grafo Corresponden al corte mínimo También vamos a hacer un ejemplo Porque es complicado Este es nuestro grafo original Esta es nuestra red residual ¿Cuántos vértices Puedo descubrir Desde la fuente? ¿Cuántos vértices puedo descubrir Desde la fuente? En el grafo residual Caminos desde la fuente Hasta cualquier otro vértice En la red residual No Ninguno 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 Entonces ¿Qué es lo que me dice El teorema Mínimo flujo Mínimo corte? Que La fuente Está En un conjunto Y todo lo demás Está en otro conjunto Y las aristas Del grafo original Son las que Tienen el mínimo corte ¿Sí? Que van Aristas del grafo original Hacia cualquier arista Que no haya sido descubierta Ahí está Entonces 11 y 12 De la misma manera Que el flujo mínimo En este grafo En esta red de flujo Era 23 El corte El flujo máximo El corte mínimo Es 23 ¿Sí? Que son Estas dos aristas Que van Desde el conjunto Que podemos descubrir De la fuente Que es solamente la fuente Hacia cualquier otro vértice Que no se ha descubierto De la fuente En el grafo original 11 más 12 23 ¿Ok? Entonces me preguntan ¿Cuáles son las aristas Que tenés que cortar? Para que El corte sea mínimo Tendría que cortar Esta Y ¿En dónde? En el grafo original ¿Sí? La red de residual Es solamente un artificio Que nos permite resolver El problema De máximo flujo Y de paso De mínimo ¿Ok? Una pregunta Dijo que no se podía cortar Por ejemplo La ventana De su literatura A ver ¿Qué pasa? ¿Cuándo vos salís? ¿19 o 19? ¿Cómo? ¿19? Sí, si era 10 y 4 Eso se podría Es que El tema Es depende Depende de lo que quieras hacer La metodología es Empezar por la fuente Y descubrir Todos los elementos Que puedas Y ese es un conjunto Y el otro conjunto Es todos los elementos Que no descubriste Otra metodología Desconozco No sé si hay otra metodología Sí La otra metodología Sería ser completamente Lo opuesto Agarrar la red residual Y desde el sumidero Ver todo lo que puedas Descubrir No, no funciona No, no hay otra metodología La metodología es esa Técnicamente Vos hacís este grafo ¿Vos querías Recortarlo a algún otro lado? Es que Si por ejemplo Si por ejemplo En vez del siglo XIX Quedan 10 La ventana del sumidero Sí ¿No sería mejor Corte cortar la 10 y la 4? Tal cual Pero Cuando hagas El máximo flujo En la red residual Que haría algo completamente Diferente a lo que está ahí Aquí estamos hablando De problemas diferentes ¿No? Pero a ver Digamos Si Acá En vez de 19 Dijera 10 O nosotros hacíamos Eje de ejercicio El máximo permitido Para viajar acá Sería 10 Entonces El flujo obtenido Sería bastante distinto Y si Nos disponemos entonces A encontrar El corte mínimo Lo más probable Suponía que el corte mínimo Es efectivamente 10 más 4 14 Entonces Cuando agarramos Este Esta grafo residual Podríamos encontrar Caminos Desde 0 hasta 1 A 2 A 3 Y a 4 Pero no a 5 Entonces ¿Qué tendríamos? Tendríamos Esto así 0, 1, 2 3 4 Todo esto Descubrible Desde la fuente Desde la fuente Y después tendríamos El sumidero Que no es descubrible ¿Ok? Y ahí nos fijaremos En el grafo original ¿Cuántas aristas van? Desde el conjunto descubierto Hasta el conjunto no descubrible Sería Esta arista Que en tu ejemplito Tenía valor 10 Y esta arista Que en tu ejemplito Tiene valor 4 Y ese sería El corte mínimo Las dos aristas Habría que eliminar Para que el corte sea mínimo Lo que pasaría Es que La red residual Se vería bastante distinta De la que está allá ¿Eh? Sí Te hago una pregunta ¿Qué sentido De contar El hacer el corte mínimo En un grafo Que está Queda de optimizado ¿Cómo te haces? Bien Porque vos Los tubos Son los mismos Me encantan Es buenísimo Qué fuerte No esperaba llegar Tan rápido eso Pero Son Los tubos Que primero tenés que mejorar Son los puntos de falla Son los lugares Donde más necesitamos Que haya más capacidad Son Digamos Desde la fuente Hasta el sumidero No importa cuántas aristas sean Son todas las que Si hubiese más capacidad Podríamos llegar a más flujo Literalmente Acá se ve muy claro Si Si tenemos todo esto descubriable Significa que hay Si has descubrido todo esto Significa que hay aristas En esa dirección Y si hay aristas En esta dirección En la red residual Significa que hay capacidad ¿Dónde está faltando capacidad? Acá Si hubiese más capacidad Entonces Cada vez En 10, 11, 12 Lo que sea Si hubiese más capacidad Podríamos llegar a más flujo Y tendríamos Un camino más En el camino de aumento Técnicamente Lo que estamos haciendo Cuando buscamos un corte mínimo Es Empezar a buscar Un camino de aumento Darnos cuenta Que no existe Y decir Bueno Este es el corte mínimo Si tuviéramos más camino Tuviéramos más formas De llegar al subidario Tendríamos un nuevo camino de aumento Y la capacidad De mejorar la red residual Y llevar más flujo Las pruebas Son conceptualmente cosas Potentes Yo Aparentamos un ejemplo más Antes de verlo Bien ¿Qué me dice? ¿Tiene sentido? Bueno Seguimos ¿A dónde nos vamos? Acá Otro ejemplo Otro ejemplo ¿Qué es lo que nos dice este ejemplo? Ah El ejemplo del principio ¿Si? Teníamos Este grafo Y esta es la forma Que lo habíamos resuelto Ahí está Y esta sería la red residual Si la red residual Es el grafo del principio ¿Ok? ¿Se acuerdan que? Vamos a dibujar así Llegamos Tres de flujo para allá Tres de flujo para allá De cuadro Nos quedaba Uno solo de flujo Nos sobraban tres ¿Si? Entonces eso Dibujado Dibujado en una red residual Nos quedaría así Ahora Desde la fuente ¿Qué vértices podemos descubrir? La fuente Si El P también La O no No hay camino hacia la O No hay camino hacia la R No hay camino hacia la S Solamente de S a P ¿Pues qué es lo que nos dice eso? Nuestro corte mínimo Va a separar S y P De todos los demás Elementos del grafo Entonces ¿Qué me dice el corte mínimo? Fijate en el grafo original ¿Qué aristas existen Desde S y P Hacia afuera Y ese es tu corte mínimo? ¿Cuáles son? Esta Con valor de tres Hacia dos Esta Con valor de Upa Dos Con valor de dos Hacia R ¿Sí? ¿Y qué otra lista hay? Esta Desde EBA P ¿No? Con valor dos ¿Sí? Y ahí El corte mínimo En este caso sería Tres Más dos Más dos Siete Siete es el corte mínimo Ahí está Siete es el corte mínimo Si encuentran un mejor corte que siete Hay premio Allá Cuatro Se rompió la varita Si no Corto dos y dos Y se va a T ¿Por qué no se puede ir a Tani Porque no se puede hacer tres y tres Desde el principio? ¿Qué cosa? Por no se puede hacer tres y tres Desde el principio Y va a parar S De todo lo demás Claro Tendría valor seis Pero debería haber un mejor Que es valer cuatro Mi mejor corte es cuatro Por lo menos Porque está mal No estamos dando cuenta Que está mal Algo se rompió A ver ¿Qué se rompió? Bueno, eso a revisar Algo se rompió Qué raroche Sí, porque de hecho El corte mínimo es Claro Este grafo Primero que nada Este grafo está mal Porque Esta de R a T Vale dos ¿Ok? Entonces seguramente Lo que está mal Es haber contado Esta arista Esta arista no cuenta Cuanto valía tres Esta arista no cuenta Solo solamente Las aristas salientes Y pero si no las quito Se rompe Yo tenía un tercero La arista de O a P La arista de O a P No, es que tenía un segundo No era el otro Puede ser Bueno, era el ejemplo Que tenía parte A chequear Sí Cero de flujo Pero hay que ver Si está bien resuelto Este flujo La verdad A ver si tenemos capacidad Ahí no 3, 2, 3 Esto no es lo mismo Que el otro Este grafo no es el mismo Es un problema De por sí Bueno Lo voy a chequear No vamos a hacer mejor Este interés Lo voy a chequear Yo se lo mando Para ver Si copié mal Alguna arista O lo que pasó Y después les digo Cuál es el El corte mínimo Están interesantes Bien Otro teorema El teorema Del flujo De valores enteros ¿Sí? ¿Qué dicen? Si la red de transporte Solamente tiene aristas Con capacidades enteras Entonces Existe un flujo máximo En la capacidad Utilizada de cada arista Es un número entero Nada Dato Si todas las capacidades Son enteras Existe una solución De flujo máximo Con números enteros Significa No tenemos que meternos Con números Con comas Decimales Esa es Una ventaja Esto es Si nos queremos ir rápido Seguimos Bien Repaso ¿Sí? No, aquí te lo vamos Repaso ¿Esto es una red de flujo? No ¿No? ¿Por qué? Tiene dos fuentes Como que tiene dos fuentes ¿No? Tal cual No Tiene dos fuentes Bien ¿Esta es una red de flujo? Sí ¿No? Tiene Una fuente Sumidero Con centro del medio ¿Es una red de flujo? Sí No Porque hay gente Que ya vio que no ¿Por qué? Porque tiene uso La red de flujo No tiene ese uso Entre comillas Sino que Sería como una red residual Podemos decir Siempre tiene esos valores De uso Bien ¿Esta es una red de flujo? No, mentira ¿Por qué? Porque acá ¿Qué está pasando? Se está usando Cero Y después se usa uno ¿Qué pasó entre cero y uno? En el varnice A ¿Qué pasó? Magia Se creó materia No puede pasar No puede crearse materia Ahí está En este caso En este caso Uno Uno Una red de flujo No se crea materia Bien ¿Upa? Lo mismo No está el sumidero Si no hay sumidero No funciona Ahí está No hay sumidero Bien Un nuevo seguimiento ¿Sí? Se ve mucho mejor Magia Bien Este es un Grafo un poco más complicado ¿Sí? Tírenme un camino De la fuente A F sumidero A F sumidero ¿No? Aparece el más corto ¿No? Entonces ¿Cuánto podemos aumentar A través de ese camino? Uno Entonces ese ocho Se va a convertir en un siete Mucho más lindo ¿Eh? Mirá Mirá que facero ¿Sí? Ese ocho Se convierte en un siete Y aparece un uno Para el otro lado Ese uno Se convierte en un cero Desaparece Aparece un uno Para el otro lado Y ese BF1 Aparece para el otro lado Bien Busquemos otro camino BFS Desde la fuente Pasando por A Por C Y por E ¿Cuál es el máximo flujo Que podemos pasar? Siete Siete Ahí está Está pasando otra vez Bien Mínimo siete ¿Qué hacemos? Ese siete se usa Y mostramos ocho En la dirección contraria Ahí está Ese diez Se reduce a tres Y hacemos siete En la dirección contraria Ese nueve Se reduce a dos Y hacemos siete En la dirección contraria Ese trece Trece menos siete Seis Y se reduce Y aparece el siete En la dirección contraria Y lo logra Bien Otro BFS EF J K EF Sumidero ¿Apa? ¿Podemos llegar al sumidero? No Tenemos que pegar esta vuelta Atrás de la A De la C De la E Y del sumidero ¿Sí? Este es un grafo Que originalmente Está usando Una arista antiparalela ¿Sí? La red residual Que no existía En el grafo original No existía arista Desde F hasta A ¿Qué es lo que pasó? Nos dimos cuenta Que no convenía Mandar flujo Desde A hasta F Estamos cancelando Ese flujo Para que haya flujo En otra dirección ¿Sí? ¿Y cómo se Actualiza esto? Aquella arista Como estamos llenando El flujo de allá Uno Restamos uno Y aparece un uno Para el otro lado Ese uno Restamos uno Aparece un uno Para el otro lado Ese uno Restamos uno Aparece un uno Para el otro lado Este uno Que está yendo para allá Restamos uno Para allá ¿Y qué le está pasando? Aparece Técnicamente El arista original Pero En este paso El algoritmo No es que nos importe mucho Estamos Simplemente actualizando La diferencia es que Originalmente Había un flujo De uno Desde A a F Y ahora no hay flujo De A a F ¿Sí? Cuando estábamos así Había un flujo De uno Desde A a F Se fijan En el grafo original Existió una arista De A a F Y estamos aprovechando Uno de flujo Ahora no estamos Encuentando que Ese uno de flujo No nos conviene Entonces ¿Qué pasa? Aprovechamos La arista antiparalela Que me dicen La arista antiparalela Se puede aprovechar ¿Por qué? Porque hicimos Uno de flujo Para allá La aprovechamos Para decir ¿Sabes qué? Me parece no convenía Entonces digo Bueno, no convenía Desaparece La arista antiparalela Y aparece La arista original Pero Operatoria Es la misma Operatoria Con la diferencia Que como la arista Original no existe Entonces ese flujo En vez de sumarlo Se resta Entre A y F ¿Y no debería sumarle Uno Al flujo A, C, E Y E Todavía estamos Siguiendo avanzando La facha De esta diapositiva Es que se van actualizando Está muy bien hecha No las hice yo Por eso Bien Bueno Esa capacidad de 3 Vamos a decir ya Se convierte en 2 Y aparece un 8 Sería más un 8 Este 1 Que estamos pasando para allá Esa capacidad de 2 Se convierte en un 1 Y Para marcar Que estamos pasando En vez de 7 de flujo Para allá Estamos pasando 8 de flujo Se convierte en un 8 Uno más para allá 5 Se convierte en un 8 Bien Encontremos otro camino Hacia El sumiderio No hay Entonces no encontramos Más camino a sumiderio Y ahí están todos Dibujados Los flujos ¿Qué pasa? Desde A hasta F Supo haber Flujo de 1 Pero después dijimos No, no nos conviene Entonces allá en la tablita De A hasta F No está Porque vale 0 Y todo lo demás Están ahí configurados ¿Y cuál es el flujo máximo De esta red? 9 9 8 más 1 es 9 O 1 más 8 es 9 ¿Sí? El corte mínimo 9 Debería ser 9 también Sí Está la corte recibe Bien Ahí está Que se supone Que se puede ver Como Empezando desde la fuente Que podemos descubrir Solamente la fuente Nos concentramos en la fuente Y vamos al grafo original Y vemos que el grafo original Desde la fuente A todos los demás lugares Solamente tenía Esto Caminos de valor 9 Entonces corto ahí El corte mínimo Vale 9 Y logré eso De corte Bien Eso es Lo que teníamos planificado Para la clase de hoy Ustedes me dicen Si tienen alguna pregunta Si tienen alguna duda ¿El tiempo estamos bien? Claro Lo que pasa es que Esta es la red residual Que no es lo mismo Que la red original Vamos a ver Acá Ahí está Me gusta Me gusta porque lo descubrimos Sí El corte mínimo En este caso Es 2 ¿Sí? Y ahí está Porque no funcionaba La pregunta es La pregunta es ¿Cuál es el corte mínimo Que deje A la fuente del suminero En conjuntos diferentes? ¿Sí? Ahí está Arreglamos el teorema Mínimo corte máximo flujo El mínimo corte acá Es cortar Acá Quitar acá ¿No es cierto? ¿Se lo vemos? Acá Acá lo quitamos con valor 2 Nos aísla el 2 ¿Qué pasa? Acá habíamos dicho Teorema De mínimo corte máximo flujo Siempre y cuando Nosotros estemos buscando El mínimo corte máximo flujo Que deje A la fuente del suminero En sets opuestos Si permitimos A la fuente del suminero Que quede en el mismo set Existe otro mejor corte Ahí Cada quien verá Si le sirve El resultado del teorema Si yo quiero Cualquier corte mínimo En la red Me sirve Buscarlo de otra manera Si yo necesito El corte mínimo Que deja la fuente De un lado Y el suminero del otro Aplico esto Con el máximo flujo ¿Por qué cargar el corte mínimo Que deje la fuente De un lado Y el suminero del otro lado Para encontrar Los puntos de falla En la red Encontrar Dónde tengo que mejorar Mis tuberías Para que haya más flujo ¿Ok? Creo que con eso estamos No recuerdo Que quede nada por decir ¿Alguna preguntita? ¿Estamos bien? Bueno Entonces ¿Estamos? Saludos para Quienes nos ven en diferido Estamos ahí Hasta luego